La intención y el lavado del rostro Para realizar la ablusión, primero ponemos la intención y es suficiente con que sepamos que estamos realizando la ablusión para satisfacer a Dios y purificarnos, y no es necesario decir la intención verbalmente. En la etapa del lavado del rostro, se debe lavar todo el rostro, desde arriba de la frente, esto es, desde el lugar que nace el cabello de la cabeza, hasta el final de la quijada, y se debe lavar el ancho del rostro también, en la medida de la distancia entre los dedos pulgar y medio de la mano abierta. Para calcular el lugar necesario para lavar en las personas que han perdido el cabello de la cabeza, o aquellos cuyas manos son más pequeñas o más grandes que lo normal, se debe tener en cuenta la situación de las personas normales. Otro punto es que quienes tienen una barba tan abundante que su piel no se ve, es suficiente con que laven la parte externa y no hace falta que hagan llegar el agua a la piel. Otro tema es que se debe lavar el rostro desde arriba hacia abajo, y si se hace desde abajo hacia arriba, el voodoo no será correcto.